¡Hola, mi gente hermosa! La profesora Lina con ustedes. Vamos a resolver este ejercicio de ecuaciones logarítmicas. Bueno, antes de empezar, quiero darles las gracias por estar aquí y vamos a aplicar una propiedad de los logaritmos la cual nos va a permitir simplificar esto muy rápido. Logaritmo en base a, de a a la x, esto es lo mismo que tener x. ¿Por qué vamos a aplicar esa? Porque si analizamos bien, acá tenemos logaritmo en base 3 de 3 elevado a la x menos 8. O sea que tenemos la base y a su vez la expresión exponencial, la base de la exponencial también son iguales, 3 y 3. O sea que usando esto nos va a dar el exponente. Por lo tanto, vamos a tener que esto se reduce a x menos 8 igual a 2 menos x. Y a su vez vamos a pasar letras a un lado, números al otro, porque si analizamos bien estamos teniendo una fabulosa ecuación lineal. Eso es lo que nos está quedando. Tenemos x con exponente 1, x con exponente 1 es una expresión lineal. Entonces vamos a resolverla dejando letras a un lado, números al otro. Las letras me las voy a traer para el lado de la izquierda y los números solitos me los voy a llevar para el lado de la derecha. Tengo lo siguiente, x y este menos x lo traigo, me queda más x, 2, y este menos 8 me lo llevo para el otro lado, pasa con signo contrario, y x más x da 2x igual 2 más 8, 10. Y despejando paso el 2 a dividir y me va a quedar x igual a 10 sobre 2, o sea x igual 5. Si les interesa hacerle la prueba, lo único que deben hacer es reemplazar el valor de la x y debe dar lo mismo a ambos lados de la igualdad. Si les da a ambos lados lo mismo, está correcto. Bueno, no siendo más, se despide de ustedes la profesora Lina. Espero yo haberles podido ayudar y por favor, si ha sido así, dale me gusta a este video. Recuerda compartirlo con tus compañeros, vecinos, conocidos, con aquellas personas que tú sepas que yo les puedo ayudar con esta explicación. Y de antemano, muchísimas gracias por compartirlo. Nos vemos hasta la próxima. Si no sabías, subo video todos los días de lunes a viernes. ¡Ay, se me olvidaba! En Facebook también estoy subiendo video todos los días, así que sígueme en mi página de Facebook para que tengas más videos de matemáticas, porque los videos que hay allá no están acá. ¡Bye!